Las voces del pueblo se escucharon alto y claro en la mesa única de Penonomé. La mafia empresarial y farmacéutica amenaza con desabastecimiento, especulación y subida de precios. Pueblo panameño a la lucha, no más abusos, este pueblo no aguanta más. Mensaje de Suntrax y Frenadeso, miembros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. ¡Pueblo panameño a la lucha!